Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, expuso que los seis estados del país que aún no se adhieren a las compras consolidadas de medicamentos tendrán que hacerse cargo por sí mismos del abasto para su población. Estamos conversando con los estados para la compra de medicamentos. Es extremadamente importante porque permite proteger el interés público. Se trata de comprar los mejores medicamentos, los más capaces, los más seguros y más modernos, y conseguirlos a costos razonables, expresó. El resto de los 26 estados ya están dentro del esquema marcado por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que concentra las compras de medicamentos a través de esta institución manejada por el gobierno federal.